Con tres votos disidentes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de oposición interpuesto por la defensa de Ángel Rondón, solicitando el aplazamiento de la audiencia hasta tanto, regrese al país su abogado titular, quien presentaría este martes una excepción de inconstitucionalidad. En ese sentido, el juicio continuará este miércoles a las 3 de la tarde. Sara Vallejo tiene toda la información. Aunque el Ministerio Público no presentó oposición a la solicitud de aplazamiento, hecha bajo el principio de justicia rogada ante la ausencia del abogado coordinador de Ángel Rondón, José Miguel Minier, el tribunal declaró el pedimento improcedente en cuanto al fondo. Reconociendo que el jurista Minier solicitó el permiso para actividades académicas en Alemania oportunamente, mediante carta enviada el 22 de julio al presidente de la Suprema Corte de Justicia, como cortesía de sala, los tres jueces que dieron voto disidente enfatizaron el derecho de defensa técnica efectiva que tiene cada procesado. El juicio debe desarrollarse con el respeto de todas las garantías constitucionales. Esto que ha pasado con Minier en procesos como este, con los participantes en este proceso, siendo muy franco, no puede pasar a cualquiera. Al pedimento se adhirieron los demás cinco imputados por el caso de los sobornos de Odebrecht. Atendiendo a la decisión del tribunal, los otros dos abogados, que también representan a Rondón, dijeron estar preparados para este miércoles de manera categórica, asumir la defensa de su cliente. Sara Vallejo, Noticias S.I.N. Ahora nos vamos hasta el sector de Herrera, en Santo Domingo Oeste, donde miembros del Colegio Médico Dominicano y pacientes del Marcelino Vélez Santana realizaron una cadena humana en protesta por las precarias condiciones en que dicen se encuentra ese centro de salud. Los pacientes se quejaron del mal servicio por parte de los galenos y también atribuye la situación a que las autoridades mantienen el centro médico en el olvido, ya que no cuentan con los equipos necesarios para asistirlos. Explicaron que el hospital se encuentra también plagado de insectos. Banco Popular, a tu lado siempre. Presenta. Claro, presenta. El gobernador del Banco Central informó que la economía dominicana creció un 4.7% con una inflación interanual de solo 0.92% y una inflación acumulada en el periodo enero-junio de 1.17%. Héctor Valdés Alviso calificó de positivas pese al entorno adverso internacional y a condiciones internas que provocaron una disminución en el ritmo de producción y el consumo. Volviendo al tema político, ¿la tensión política en el país después de las elecciones primarias afecta nuestra economía? Para dar respuesta a esta pregunta y otras más, nos acompaña nuestro experto Ernesto Selman. Ernesto, gracias por acompañarnos como cada martes. Ernesto, cuéntanos, ¿cuál ha sido el impacto económico de estos procesos políticos que hemos vivido? Buenas noches. Las actividades económicas se dan dentro de un ordenamiento institucional y ese orden institucional está moldeado o definido por la política, por lo que la política tiene un impacto directo en las actividades económicas. Desde mediados de este año hemos visto cómo en el país se empezó a discutir de si se reintroducía el tema de la reelección en la Constitución, de si había una modificación o no de la Constitución. Esto generó debates, manifestaciones afuera del Congreso Nacional y mucha incertidumbre alrededor de cuál sería el resultado de todo esto. Cuando hay muchas preguntas y pocas respuestas, quiere decir que hay incertidumbre y el enemigo principal de la economía y de la actividad económica es la incertidumbre porque los inversionistas dejan de invertir, dejan de producir, dejan de emplear a personas y esto entonces tiene un impacto a nivel de la calidad de vida y de los ingresos de las personas. En esta coyuntura hemos visto cómo se ha estado cuestionando las primarias, se ha cuestionado el sistema mismo que se utilizó para el proceso de las primarias internas de los dos partidos mayoritarios y además se está cuestionando la credibilidad de la Junta Central Electoral. Esto de nuevo trae muchas preguntas y deja pocas respuestas claras y genera incertidumbre que afecta a la actividad económica definitivamente. Ernesto, hay una realidad, pese a lo que dices, apenas este es el inicio, porque pasaron las primarias, pero viene un año electoral. ¿Cómo ves el panorama económico hacia el futuro con los procesos que todavía nos quedan pendientes? Bueno, lo primero que tenemos que ver cómo termina todo esto, cómo termina el Tribunal Superior Electoral si se introducen impugnaciones, porque sabemos que las leyes electorales y la ley de partidos tiene como premisa de que los partidos no pueden poner orden hacia lo interno y por eso se judicializan las diferencias dentro de los partidos en el Tribunal Superior Electoral. Esto será un reto para el país porque está poniendo en cuestionamiento las autoridades que organizan y dirimen las diferencias electorales y esto entonces puede tener un impacto hacia adelante. De todas formas, sabemos que el año que viene tenemos potencialmente tres procesos electorales, uno en febrero que es municipal, otro en mayo que es congresional y presidencial y potencialmente una segunda vuelta electoral. Esto sabemos también que durante los procesos electorales hay un incremento importante del gasto público y esto implica entonces que hay que coger y tomar más deuda pública y esto también tiene sus implicaciones en el tiempo. Ya veremos cómo se desenvuelve todo esto, pero de nuevo hay un tema y una palabra que es enemigo de la economía y es la incertidumbre. Cuando hay muchas preguntas y pocas respuestas hay incertidumbre y esto es lo que está pasando en nuestro país hoy día. Ernesto, muchísimas gracias por tus respuestas. Banco Popular, a tu lado siempre. Presentó. Claro, presentó. Luego de 13 días de incendio en el vertedero de Jaina, sin que los bomberos pudiesen extinguirlo, el Ministerio de Obras Públicas llevó este martes equipos pesados y personal para poder ayudar a sofocar el siniestro. El ministro Ramón Pepín confió en que a más tardar en tres días, el fuego estará completamente controlado. Nosotros estamos disponiendo de una gran cantidad de equipo, de equipo pesado como tractores, retroacabadora y camiones y ternas de agua que a partir del día de hoy así también vamos a disponer de un gran personal humano. Esa denuncia fue depositada en el Departamento de Investigación, la DICRIN, en el Palacio Nacional y estamos en espera de los resultados. Osvaldo Rodríguez, alcalde de Jaina, dijo que la policía investiga para determinar qué originó el siniestro. Para mañana miércoles, una onda tropical habrá salido del área de pronóstico, dando paso a una masa de aire con menor contenido de humedad y partículas del polvo proveniente del desierto del Sahara. Estas condiciones mantendrán bajas las probabilidades de lluvias en casi toda la geografía nacional. Según meteorología, se mantiene atenta a tres zonas de aguaceros y tormentas eléctricas que pudieran afectar el territorio nacional más adelante. Aquí por supuesto le daremos la información.